Militares van hacia la asamblea Esto va a ser una matanza señores Aquí en vivo señores Eso es lo que no comunica la prensa Miren, miren como van los camiones llenos de militares Miren, no, no Miren, miren como van Contra el pueblo Contra el pueblo Imagínense el personal Cruz Roja, tiene que retirarse Tiene que retirarse Tiene que retirarse por todo lo que han visto Esto es lo que nadie muestra Eso es lo que nadie muestra Ya basta Ya basta, señoras, ya basta Para vos Défiltré No 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 Gracias.